El oficialista Lenín Moreno y el ex banquero Guillermo Lazo, los candidatos con más opciones de llegar a la presidencia de Ecuador, cerraron el jueves sus campañas con discursos antagónicos. Moreno, un abanderado de causas sociales que fue vicepresidente del actual mandatario Rafael Correa, habló de un plan denominado Toda una vida, que incluye atención para madres, erradicación de la desnutrición infantil y la violencia intrafamiliar, entrega de vivienda popular y un bono para ancianos. Enfocado en los problemas económicos del país, Lazo, partidario de fomentar la inversión extranjera y reducir impuestos para estimular el consumo y la producción nacional, aseguró que estará en la segunda vuelta, prevista para el 2 de abril. O votas por el Nicolás Maduro de Correa, o votas por el cambio para vivir en libertad desde el Ecuador. Moreno encabezaba los sondeos con un 32% de intención de voto, contra 21,5% de Lazo y 14% de la exdiputada derechista Cintia Viteri. Para triunfar en primera vuelta, un candidato necesita el 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos respecto al segundo.